Hola Nintendoros, bienvenidos a este Let's Play de Pokémon X parte 13 Nos quedamos en que estábamos, bueno estoy visitando los lugares de Ciudad Illuminalia Y entra a este lugar Me pillas intercambiando mis Pokémon No, está intercambiando Ya ha llegado mi Pokémon, ala, y llevo un objeto Hola, ¿qué tal va tu equipo Pokémon? Otra vez esta La marcha en paralelo es una pirueta muy guay que consiste en impulsarse Meciendo el cuerpo de izquierda a derecha, manteniendo los pies juntos Solo tienes que mover suavemente el botón deslizante en la dirección en la que quieras avanzar Ciudad Illuminalia, atrae muchos patinadores por sus anchas avenidas Si hablas con ellos y les caes bien, seguro que te enseñan piruetas super chulas Dos Pokémon de la misma especie pueden tener puntos fuertes y débiles muy distintos Si se dan cuenta, la mona se movió Y la muchacha se movió Y yo quedé atrás Entonces están como hablando a distancia No lo sé si eso es posible o haya sido un glitch Ah, no, sí se puede Ok, no, no es un glitch Cuando se entrenan los Pokémon debidamente se vuelven más fuertes que los que están en estado salvaje Vemos que hay acá arriba Ah, solo hay un piso Pensaba que iba a haber dos pisos Me encantan los Pokémon curtidos que han evolucionado a base de librar combates Y al mismo tiempo me encantan los Pokémon que no han evolucionado porque son buenísimos Cada vez que abras un Pokémon siento que me transmite el calor de la vida Aunque sea un Grimer o un Swamper Otro de estos Esta papelera está vacía No puedo usar esta computadora Parece que no A ver, estos de acá Quiero que mis Pokémon aprendan movimiento rápidamente y por eso los entreno con cuidado Y los entreno con cuidado de que no evolucionen Es nuestro vagar diario al Tuntún A veces sentimos tal vacío que no soportamos el puro azul del cielo Me pregunto si los Pokémon también tendrán días de esos Bueno, pues no sé Solo hay un piso Vámonos Uy, este está dormido Hay que ver los ruiditos tan buenos que hace este esquido mientras duerme Da gusto verlo ¿Pero quién dice eso? ¿Yo? Audioguía, este es un terminal del servicio de Gogonetas ¿Quieres montar en Gogoneta la tarifa de 200 pesos? De 200 Es fija y puede viajar donde quiera Ah, no, no quiero viajar Gracias por el interés en nuestros servicios Que tengan un buen día Después lo probaré Veamos, ya no vi si había lugares a los que podía entrar de este lado No No hay más Muy bien Entonces Bueno, para los que no sepan Y creo que lo había dicho No es recomendable guardar No, regreso No es recomendable guardar en esta ciudad Porque puede causar uno de esos glitches que te hace reiniciar el juego De los cuales Nintendo está trabajando ahorita Audioguía Esa es la audioguía Tengo claro a dónde voy Pero cuando veo un callejón Me entra tanta curiosidad Por saber qué habrá A ver qué habrá aquí No hay nada No hay nada Quizás a determinada hora Del día Aparece algo ahí Igual puede checar a varias horas del día Y ver qué es lo que hay Igual puede aparecer algo Este es un mamus wine Yo no me acuerdo exactamente cómo se llama Oye tú, que estoy en plena sesión de fotos No vengas ahora a darme a la tabarra Menuda modelo de tres al cuarto No capta el concepto de sonreír con naturalidad Con el encanto que tiene mamus wine Pero la gañana La gañana esta lo hace quedar Cual cardo borriquero Cualquier edificio de ciudad luminales se convierte en una imagen fascinante Gracias a una cámara Vienen de perlas Como decoración para anuncios publicitarios Uy, lo siento en el alma Pero estamos en plena sesión fotográfica Como puedes observar Ah, pero si es el gran mamus wine Es increíble poder ver en vivo y en directo Cómo se trabaja en los grandes medios de comunicación Está claro que la gente no se refiere a ciudad luminalia Como una gran metrópole invano He oído que se trata de una sesión de fotos Para la marca de productos de cosmética Mamovelle Mamovelle o Mabomel No sé cómo Se pronuncia Últimamente mi mamus wine Se ha convertido en objeto de deseo Por parte de todo tipo de medios Vamos, que está hecho Vamos, que está hecho Todo un supermodelo Pokémon No me deja pasar la canija No me deja pasar Muy bien Entonces, vámonos de aquí Vámonos al café No sé si es el de la vez pasada Parece que no Va, el resto de cafeterías No son más que trampas para turistas ¿Qué quieres que te diga? A mí este local siempre me ha parecido El más cuco de todos Eh, tú ¿Piensas quedarte ahí plantado Como un pasmarote todo el día? Si no vas a pedir nada Ahuecalala Me parece que no tienen clientes Y ya me está corriendo Pues tienen pájaros adentro de De su restaurante De su cafetería De su restaurante Y lo que sea No sé si no van a traer clientes Podría decirse que ir de compras en Ciudad Luminalia Me mantiene en forma Porque hay tantas tiendas Date un festival de crepes En la Luminalia Con galletas de yentra Y te aseguro que tú chuparás los dedos ¿Sabes cuál es el único lugar Desde el cual no se ve la Torre Prisma Desde su interior? Ja, ja Ay, sí, sí Qué bonita broma ¿Quién es esta? Ciudad Luminalia Es la cuna del sabor más típico de Calos Los crepes de Luminalia Solo cuestan 100 La unidad ¿Te le apetece una? A ver Muchas gracias Aquí tiene Crepe Luminalia Ayúdenas a expandir nuestro famoso sabor Vuelva cuando quiera por aquí ¿Y para qué servirán? Crepes de Luminalia Recién sacadas del horno A las siguientes horas 3, 9, 15 y 9 Venta limitada hasta fin de existencias Igual si vengo a esa hora Y me dan algo especial La lluvia aquí en Calos es pasajera De hecho, en cuanto sacas los de Paraguas La mayoría de las veces Ya ha cesado de llover A una persona salió un noble Perdón, ¿es habría de decirme Donde podría encontrar los finales? Estoy buscando ahora mismo El señorito Borja María Acabo de llegar de un pequeño pueblo En la región de Tecel La verdad es que me encuentro Un poco perdida Ni siquiera sé Que hay en este edificio Yo me conformo Con poder acariciar a mis Peupa No me canso Oye, entrenador Mira esto El ataque de mi Cloucher es de 100 ¿Tienes alguno más fuerte? Guau, el ataque de tu locario es mayor Me acabas de dejar alucinado Ey, habla ¿Sabes cómo funciona el P-C-C? Yo sí ¿Por qué hablan con Z? Hay dos pisos Primero irá el primero Y segundo irá el segundo Obviamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no eres tú Ok, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Fue un fantasma? Lol, se me pone la piel de gallina En este momento Lol, me estoy empezando a asustar ¿Qué fue eso? La papelería está vacía No está esa persona ¿Quién fue esa mera? No, no sé quién haya sido Me asustó la verdad ¿Por qué se apareció de repente Detrás de mí En el elevador? No lo sé Supongo que es algo Del juego Algo curioso ¿Quién sabe por qué? Habrá pasado ¿Quién me habrá dicho eso? Decía No, no eres tú Pues no sé quién estaba buscando Todos pueden participar en el dojo lucha Mientras no olviden darse una ducha Buen rima Me alegro de verte Por favor, tómate el tiempo que quieras Para echar un vistazo La danza karate es una gozada Ejecutas piratas para tumbar a tu rival Tengo que empezar por aprender karate Si quiero medirme con Corelia Pobre sensei Su gran sueño era abrir un dojo lucha Ah, ya no vi lo que decía A ver otra vez Pobre sensei Su gran sueño Era abrir un dojo lucha Y vino aquí desde Kanto Para poder cumplirlo Pero este fue el único local Que encontró con un alquiler Medianamente irrazonable Lo malo es que todo el mundo Se apunta creyendo Que es una academia de ballet O algo parecido Este es un cinturón usado En la danza karate Dáselo a uno de tus Pokémon Cinta experto Muy bien Toma para ti Ahora me dieron una proteína Si le das una proteína Un Pokémon aumentará los puntos de base De su ataque De hecho también podrán aumentar Los puntos de base De algunos parámetros Como velocidad O ataque ganando combates No, espera Quiero salir Salir, salir, salir Quiero ver si puedo Algo me dice el pizarrón No Planta baja A ver que pasa Si otra vez vuelvo A la planta Uno No, ya no me aparece Esa mona Y no está aquí Un dato curioso Quien sabe Oh, me salí Quien sabe por qué apareció Planta baja Perfecto A ver si hablo con estos A ver si me dice algo No, me dicen lo mismo No, me dicen lo mismo Lo mismo Y lo mismo Cuando salgo Uno de los lugares Como que el juego Se traba Por cierto momento Se tarda en reaccionar Esto es muy extraño Este es el Boulevard Norte Aquí puedes encontrar La Casa Examinadora El Gran Hotel Richachiltón Y la Estación de Luminaria Del TMB Este acceso Tiene grabado Número 14 Así que es fácil Adivinar a qué ruta conduce Por... Oh, ching Yo no quería hablar Doble vez Mi Pokémon Me insiste Constantemente Para que lo lleve Al Museo de Arte No lo hace Con palabras Lógicamente Sino que tengo Por así decirlo Esta sensación Tanto tiempo juntos ¿Y esto qué? ¿Centro Pokémon? Así es Anda, uno al emisor Eso lo desarrolló Lyson En su laboratorio ¿No? Me encanta el concurso El gimnasio Luminaria Clem tiene un don especial Para hacer preguntas Si alguien lo sabe Todo sobre Ciudad Luminaria Esa es Alexia De la Editorial Luminaria ¿Qué tienen? Nada interesante Y acá Esta es la que vende Cosas interesantes Sanabol Malabol Nidovol No las conozco Voy a comprar Unas 5 Luego este Mayabol Voy a comprar Otras 5 A ver ¿Qué hacen las Mayabol? Es algo distinto A las demás Funciona especialmente Bien con los Pokémon De tipo Agua y Bicho Y los Nidovol Es algo distinto A las demás Funciona especialmente Bien con los Pokémon Salvajes de nivel bajo Ok Y Sanabol Pokébol Curativo Que restaura los PSI Cura todos los problemas De un estado de Pokémon Después de capturarlo Llevo 2 Entonces compraré 3 Muy bien Ni un solo es Pokéball Pero pues para tener Algunas Gira se traba Y no se mueve Tarda en moverse No hay nada No hay nada A ver Entré al museo La entrada está A la derecha De la recepción Ok A ver si me quiero meter Por aquí Oh no me deja Bienvenido al museo De arte de Luminalia La entrada es gratuita Así que cualquiera Puede disfrutar Del arte Del arte ¿Quiere entrar? Si claro Tenemos a su exposición Un servicio de audio guías Que le proporcionan Información detallada Acerca de las obras Del museo Por tan solo 200 Quiere una audio guía A ver Muy bien Aquí tienes audio guía Acérquese al dispositivo Que hay al lado De cada obra Y actívala Para escuchar la explicación Disuelta de su visita Jardín del Palacio Según la explicación Según la explicación Según la explicación de la audio guía Los jardines del Palacio Zenith En este cuadro Se puede contemplar Una preciosa estatua Que conmemora La colaboración De humanos Y Pokémon Esta pieza Forma parte De una colección De cuadros Que artistas extranjeros Han pintado Durante sus viajes Por la región De Kalos Entonces la audio guía Cueva brillante Según la explicación De la audio guía Cueva oscura Y angosta Cuyo interior Está tenuemente Iluminado Por la luz Luz Del musgo brillante Que crece En sus paredes Esta pieza Forma parte De una colección De cuadros Que artistas extranjeros Han pintado Durante sus viajes Por la región De Kalos Según la explicación De la audio guía Ah No sé qué es Bueno Eh bueno A ver Primero vamos a ver Qué es Ciudad Romantis Según la explicación De la audio guía Ciudad que se asemeja A un recóndito Claro De bosque Habitado por hadas En su zona central Se yergue Un enorme árbol Que aloja El gimnasio Pokémon Esta pieza Forma parte De una colección De cuadros Que artistas extranjeros Han pintado Durante sus viajes Por la región De Kalos Según la explicación De la audio guía Reloj que brilla Cuando inciden Sobre los rayos De sol Durante el quepúsculo Se desconoce El por qué Pero el autor Ha representado El reloj Reflejado En un espejo Esta pieza Forma parte De una colección De cuadros Que artistas extranjeros Han pintado Durante sus viajes Por la región De Kalos Reloj solar De fluxus A ver esta niña Wow Los cuadros Se hacen grandes Y después pequeños Mola Como que grandes Yo los veo Del mismo tamaño Cada una Disfruta del arte De maneras diferentes La belleza Es subjetiva Al fin y al cabo Supongo que Esa era la mamá O algo así O más De estas La central de Kalos Según la explicación De la audio guía En esta central Se genera electricidad Mediante el procesamiento De energía térmica Y abastece las necesidades Eléctricas De toda la región De Kalos Esta obra Forma parte De una colección Que quiere dar a conocer La tecnología de Kalos Y la fogosa Representación De la combustión Expresa El fuego eterno Que arde En cualquier ser vivo La central de Kalos Nuevamente Según la explicación De la audio guía Los gases Que expulsan Los residuos Se pueden utilizar Para generar energía Según apuntan Nuevas líneas De investigación Esta obra Esta obra Forma parte De una colección Que quiere dar a conocer La tecnología de Kalos Y expresa El deseo De dejar alguna huella En este mundo Tras nuestra muerte Y desaparición La fábrica De Pokéballs Hola ¿Cuál es esa? Según la explicación De la audio guía En esta fábrica Se crean los Pokéballs Que luego se comercializan En la región de Kalos Esta obra Forma parte De una colección Que quiere dar a conocer La tecnología de Kalos Y el elevado número De Pokéballs Se cree que representa El deseo del artista De conocer Todos los Pokémon Si lo piensas bien Quizá nosotros Desaparezcamos De este mundo Pero las obras De arte no Bonitas palabras Bonitas palabras No, no me quiero sentar Hay otro piso Y más gente aquí Es una pena Porque se le veía Bastante interesado En las obras de arte De este museo He venido Desde la región de Canto Con el objetivo De recopilar Todo tipo de información Pero el jefe De nuestra expedición Parece tener molestias Estoma cales Y lleva todo el día Metido en el baño Me fijaré bien En todos los detalles De las obras de arte Y prestaré atención A las explicaciones Así podré Pavonearme Digo Comentarle como son Shimeon El Pokémon Gratitud Según la explicación De la audioguía En determinadas regiones Es costumbre regalar Un ramo de Grasidias En ocasiones de festejo Como cumpleaños O aniversarios Esta obra supone Un homenaje del pintor A su difunta madre La bondad del capitán Arenque Según la explicación De la audioguía Este cuadro retrata Un Pokémon volador Siguiendo el barco De un anciano Según el autor El anciano se llama Arenque Y el nombre de Wingull es Peco La bondad Del capitán Arenque Voluntarios del pueblo Ahí se ve Un hut hut Según la explicación De la audioguía En este cuadro Muestra como unos voluntarios Cuidan de unos Pokémon Y les proporcionan Comida Gesto como extra La conexión Y los lazos Tan profundos Que unen a humanos Y Pokémon Vámonos al piso de arriba En el museo Tienen expuesto Uno de los cuadros Que he pintado Me hace mucha ilusión Pero si se ve Que es como una niña Y ya tiene cuadros aquí Buscador de fósiles Según la explicación De la audioguía El autor Ha pintado A un hombre Y su equipo Pokémon En un túnel subterráneo De Sinnoh Durante sus excavaciones En busca de fósiles Ha retratado Un momento En el cual Se percibe La alegría Del equipo Tras dar Con algún vestigio Soy de la opinión De que un cuadro Pierde su misterio En canto Cuando se intenta Describir Con palabras El Metro Batalla De Tecelia Incluso a través del cuadro Se percibe El ajetreo Del lugar Metro Batalla Según la explicación De la audioguía En la región De Tecelia Existe una estación Subterránea Llamada Metro Batalla En la que se llevan a cabo Numerosos combates Pokémon El artista Era un gran aficionado A los combates Y este cuadro Se considera Su obra maestra Son bastantes cuadros El guardián del bosque ¿Cómo se llama este Pokémon? Ya no me acuerdo Según la explicación De la audioguía Este cuadro Relata una historia Interesante Según lo cual Los Noctow Pueden ser Ver siete versiones Diferentes Los cual La cual Los Noctow Pueden ver Siete versiones Diferentes Del futuro Y tras barajarlas Se decantan Por una Quizás se llegara A esta creencia Al saber Que pueden percibir Con claridad Sus alrededores En la más Impenetrable Oscuridad Es un Noctow Ya me acordé Bueno pues ya me dijo El juego Más bien me hizo Recordar Según la explicación De la audioguía Próximamente Se exhibirá Aquí un cuadro Que relata La historia De la región De Calos No hay ningún cuadro Colgado en esta pared Vaya Así que Esta es la imagen Que tiene Del mar El artista El mar De Calos Según la explicación De la audioguía El detalle Con el que El artista Ha convertido En pintura Los paisajes Aledaños De ciudad Témpera Le ha Granjeado El honor De ser La figura Principal Del realismo Pictórico Los granjeros Y los Pokémon Según la explicación De la audioguía Obra maestra En la cual Se representa Una típica Escena rural Pokémon Y agricultores Que viven De la tierra Por la temática Que aborda Se enmarca En la corriente Conocida Como naturalismo Castillo En Calos ¿Cuál será ese? Según la explicación De la audioguía Durante el mismo periodo En el que se construyó El palacio Zenit Los aristócratas Que respondían Ante el rey Levantaron En sus respectivas Tierras Castillos De lo más Vario pinto Y original Esta obra Cuenta con un gran Valor histórico Pues muestra La arquitectura De aquella época Esbozo de un molino Según la explicación Según la explicación De la audioguía Esquema Que trazó Un erudito De antaño Que poseía Extensos conocimientos Sobre campos Tan diversos Como las artes La ingeniería civil O la arquitectura El molino de viento Que se yerga En pueblo fresco Fue basado En este esquema Miu y un hombre Miu y un hombre Bye A ver Miu y un hombre Ah si Ya vi un Miu Y un hombre Según la explicación De la audioguía Atendiendo A los datos Históricos Disponibles Hasta la fecha El aristócrata De este cuadro Disfrutó De gran poder E influencia Influencia Y su ambición Le llevó A obligar Al pintor A que lo representara Junto a Miu Para conferirle Así Aires de grandeza Me dio Se me hizo chistoso El nombre De la pintura Es impresionante No puedo explicarlo Pero Me he quedado a cuadros Golurk y el caballero Según la explicación De la audioguía En este cuadro Se retrata A un caballero Que junto a su fiel Golurk Recurre diversas regiones En pos de darse más fuerte La viveza Que se percibe En el rostro Angustiado Del caballero Y la cercanía Que nos transmite Su personalidad Han convertido Al artista En un claro referente Del romanticismo Bueno Y con esto Terminamos Al parecer Con el museo Ah no No es cierto Hay una parte Que no he visto Y voy a ver Que es de este lado Región de Tecelia Según la explicación De la audioguía En esta región Se reúne multitud De Pokémon Y de personas Como si se tratara De un mosaico Y de ahí Es de donde Procede su nombre Los mosaicos Están conformados Por un sinfín De Tecelas Por lo que Decidieron bautizar A la región Como Tecelia No sé Que son Tecelas Frente a la batalla De Sinnoh Según la explicación De la audioguía En el campo De batalla De Sinnoh Se pueden encontrar Unas instalaciones Relacionadas Con los combates Pokémon Compuestas Por un total De 5 edificios Torre batalla Fábrica batalla Ruleta batalla Sala batalla Y castillo batalla Que preciosidad Baja la voz Ok Bajaré la voz Me da en la nariz Que no eres De la región De Kalos ¿A que no? ¿Acaso te has mudado A esta ciudad? En tal caso Toma este pequeño Regalo de bienvenida Cola Dragón Muy bien Cola Dragón Es un movimiento Que no solo Inflige daño Al enemigo Sino que lo expulsa Del combate Mi querido Pokémon Aprendió este movimiento En la aldea De los dragones Úsalo cuando te haga Falta Región de Yoto Según la explicación De la audioguía En esta región Abundan leyendas Y antiguas historias Acerca de Pokémon Veamos Soy la conservadora De este museo Y mis tareas Consiste en organizar Exposiciones de arte Y coleccionar Las obras más interesantes Ahora que caigo Conservadora ¿No te suena Casi a nombre De un movimiento Pokémon? Pues no lo sé Aquí ya me he venido Y nos regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!